En el área de ciencias de la salud se enmarca la tesis que el doctor Alfredo Rodríguez ha defendido en el campus de los Jerónimos, un trabajo centrado en la patología del hombro. Concretamente el tendón de la porción delgada del bíceps, que hemos detectado que en pacientes muy funcionales como los deportistas, y esta universidad tiene un perfil ampliamente deportivo, no está bien delimitado ese campo. Entonces hemos profundizado un poquito ahí, viendo de los diferentes tratamientos quirúrgicos, cuál es el más correcto que le podíamos aplicar. Ha sido una investigación ardua la que ha desarrollado durante varios años este traumatólogo de Zaragoza, que cursó en la UCAN el Máster de Traumatología del Deporte. A partir de ese momento fue el punto de partida para iniciar su área investigadora, siempre la gente que trabaja en el mundo asistencial es muy complejo que conecte con el mundo académico, y a partir de ahí tomó ese embrión y la verdad es una gran satisfacción que ese alumno en aquel momento, pues hoy traumatólogo de Zaragoza, venga a presentar su tesis doctoral a esta universidad. Es un trabajo muy interesante porque aborda una enfermedad, una patología del hombro, que es la patología del tendón del bíceps, que es un problema difícil, hasta ahora no resuelto, porque hay varias formas de tratarlo, y la gente que nos dedicamos al hombro y los trabajos científicos que hay no se ponen de acuerdo en qué tratamiento es el mejor. Hay varias técnicas, pero todavía no se había parado a nadie a compararlas, a ver cuál era la mejor forma de hacerlo, y él, bueno, desde un trabajo que lleva haciendo hace más de cuatro años, trae una serie bastante grande de comparando estos dos trabajos, aportando un poquito de luz a esa asociación de tratamiento. Marcando el camino a seguir por los profesionales especializados en la cirugía del hombro. Gracias. 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 Gracias.